La vaca lechera La vaca lechera La vaca lechera Normalmente cuando estamos en otoño se recomienda la suplementación con concentrados energéticos por ejemplo cereales de granos la idea es aportar energía para utilizar ese exceso de nitrógeno que tienen las pasturas normalmente los granos tienen diferentes degradabilidad ruminal de su almidón de mayor a menor, de más degradabilidad a menor degradabilidad tenemos la avena después el trigo, la cebada, maíz y sorbo es decir, lo de mayor degradabilidad ruminal serían avena, trigo y cebada y lo de menor degradabilidad estaría maíz y sorbo entre los dos, el maíz y el sorbo, el sorbo es el que menor degradabilidad ruminal tiene esto es importante ya que lo que nosotros necesitamos es una energía en rumen rápidamente disponible podemos pensar por ejemplo en utilizar trigo, cebada y también maíz pero como les dije el maíz tendría una menor degradabilidad a nivel ruminal por lo tanto si uno procesa ese grano a través de procesos mecánicos como por ejemplo el molido o el partido o procesos físicos como puede ser térmico, escamado o estrusado uno podría lograr una mayor degradabilidad ruminal y un mayor aporte de energía para utilizar ese nitrógeno por otro lado tenemos que tener en cuenta para determinar que como la pastura tiene mucha agua hay una limitación en el consumo el animal tiene una limitante física, es decir, llena el rumen de agua y poca materia seca por lo tanto se recomienda también utilizar reservas forrajeras como por ejemplo silo de maíz para que aumente el consumo total de materia seca y por otro lado también se recomienda utilizar un poco de heno como fuente de fibra larga para que estimule la rumia y de esa manera mejore el funcionamiento ruminal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!